Los padres ya van empezando a averiguar precios y a buscar un poco esto que los chicos van pidiendo, que por ahí ven por la tele o que pasan por la vidriera y miran, y ven, entonces van preguntando precios y ya algunos reservando para poder después buscar para el día del niño. ¿Cuál es el juguete que más se están preguntando o el que uno presupone que más salida va a tener? Y por ahí lo que es tipo camioncitos o cosas así para chicos, digamos. Es surtido, hay gran variedad, entonces la gente puede elegir mucho. ¿Y hay juguetes desde qué precios? Y hay juguetes desde 100 pesos hasta 5, 6, 7. Lo que quieran gastar. Lo que quieran gastar y puedan gastar, hay surtido y hay variedad, sí. ¿Se debe reservar con antelación? La idea es venir, señarlo, después lo terminan de pagar antes de llevárselo. ¿Cuál es el mecanismo? ¿O ya directamente vienen y se lo llevan de uno? Hay de todo. Está quien ya viene y lo busca y hay quien lo seña y lo deja reservado para venir a buscar contra la fecha del día del niño. ¿Tuvieron inconvenientes para conseguir juguetes? ¿Esto se diferenció de otros años? ¿Hay en stock en esta oportunidad por parte de quienes los proveen a ustedes? No, la mayoría se pudo ir consiguiendo, sí. El año pasado sí estuvo más complicado, este año no se fue consiguiendo bastante bien. Sí, sí, sí. ¿El juguete estandarte que siempre hay que tener porque seguro que se vende más allá de que pasen los años, las generaciones? ¿Cuál es? Sí, los bebotes, la soga de saltar. Eso no falta. No falta, no falta. Es más, se buscó mucho en este tiempo. Sí, sí, sí. ¿Juegos de mesa? También, juegos de mesa y el ludo, la oca, ajedrez, esos son los comunes que se venden siempre, digamos. Pero hay un montón de variedad y nuevos hoy que llaman la atención y que los chicos ven por la tele y piden eso también. ¿El estanciero se sigue jugando? El estanciero se sigue jugando, el monópolis también, también. Bueno, pasan los años y evidentemente hemos transmitido de generación en generación la diversión y la predilección sobre alguno de estos juegos. Tal cual, tal cual. Vienen un poco más renovados, pero la esencia es el mismo. Sí, sí, tal cual. No tenemos que tener el manual para saber cómo jugar. No, 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 eso ya lo sabemos. Nuestra generación lo sabe. Tal cual, tal cual, es así. Muy bien, bueno. ¿Cuáles son los horarios de atención y con qué medios de pago se está trabajando? Muy bien. Horario de atención estamos haciendo de lunes a viernes de 7 y cuarto a 2 y cuarto y de 16 a 19. Y los sábados de 9 a 12 y 30. Pero bueno, ahora estos fines de semana cercanos al Día del Niño vamos a trabajar por la tarde también de 4 a 19. Perdón, de 16 a 19. Y los medios de pago, las tarjetas locales de crédito, débito y billetera Santa Fe. Este último mecanismo con un crecimiento sostenido en las ventas. Para las ventas. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y librería y juguetería tiene, recordar eso, de lunes a miércoles el descuento del 30%. Bien, el reintegro de billetera Santa Fe. Exacto, sí, 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 sí.